Big Music Records Big Music Records Big Music Records Big Music Records Sí señor, sí señor, sí señor, y estos caricias deben avisar. Sí señor, sí señor, sí señor, el gozo no es la realidad ni dolor. El olor de mi terreno penetra en el cerebro, se integra al sistema y toma mi cuerpo, lo hace flotar, respirar y tranquilo. Estoy en el sitio como para ir a sembrar un poco y después recogerlo poco a poco, llevarlo a mi bodega y ver lo que me interesa. Lo bueno, lo malo, lo bueno, lo bueno, lo bueno. Viene, 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 el que ausenta la mantiene. Viene, 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 vienen, viento, caricias, levedad y sabor, fuego, sonrisa, realidad y dolor. Sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, el gozo no es la realidad ni dolor. Sí señor, 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 el gozo no es la realidad ni dolor. Pues si me buscas, me encuentras, me vivo en la tienda Ni espero a que me digas, no vas pa' que aprendas Con picote topas, payaso con ropa No eres tan traigoso, que poco te toca Te traigo entre ojos y los traigo rojos El deablo anda suelto entre todos los locos Entiende y comprende lo que te contiene A mi no me mentes, ni perdiendo tiempo Me comprendes, me indes, no sé por qué no entiendes Que en este momento tú no me sorprendes Carto estoy, que tu conciencia no te deje razón No sabes lo que tengo yo en la mente Es algo difícil, pues corto corriente, ambiente ardiente Y puño en la frente, como que sube y no es suficiente Mírame los ojos, verás lo que soy Mírame los ojos, verás lo que soy Mírame los ojos, verás lo que soy ¿Entiendes? ¿Comprendes? Yo soy el control Porque te explico, aplico es porque desde visión No habrá más respuesta, solo acertijo Yo sigo tan fijo y tú estás en el piso Se me acabará algo, seguro, del hijo Que traigo en la mente, solo de repente No juegues conmigo, te trueno la frente Los locos y locos son mucho a poco Saluda al lodo, confirmalo todos Es sencillo estar parado en la tierra Con toda esta locera, no hay ni manera Pa' explicar por qué del vivo Cada vez que oigo el ritmo Que entra en la azotea y ruedas te aplico Mírame los ojos, verás lo que soy 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 El momento se presta pa' que suba la marea La nave va pa' arriba No tiene correa que detenga la bola La sangre que brota Ahora ponte listo que ya tienes conca Y no va a parar Este maldito ritmo no me va a controlar Estoy harto de este ruido, acabo contigo Y no me preguntes pues yo ya lo explico Digo que escuches al cuarto, respeta la flor Mírame a los ojos, veas lo que soy Si vengo de a ratos, marcando el sol Me de comprender, yo soy el control Mírame a los ojos, veas lo que soy Mírame a los ojos, veas lo que soy Me de comprender, yo soy el control Mírame a los ojos, veas lo que soy Mírame a los ojos, veas lo que soy Mírame a los ojos, veas lo que soy Me comprendes, comprendes, yo soy el control Mírame a los ojos, veas lo que soy 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 Gracias.